Sí, bueno, aquí quisimos traerlos para que ustedes pudieran atestiguar el avance en la recuperación de estos emblemáticos hoteles del Estado Vargas, como el Hotel Caribe, el Hotel Huaycamacuto. El presidente Nicolás Maduro, desde el inicio de su gestión como presidente, inclusive desde que era canciller, se empeñó en la recuperación de estos hoteles, ha dado todo el apoyo y aquí estamos viendo el fruto de ese apoyo. Ustedes ven el avance que está teniendo la obra y pudimos proyectar hacia dónde queremos continuar avanzando, cuál es la visión que compone la recuperación de estos hoteles para que este complejo hotelero que conforma la Marina de Caravalleda, el Hotel Huaycamacuto, la estructura que comenzó a hacer el Ministerio de Educación Superior y el Hotel Caribe sea una de las principales, el mejor hotel de Venezuela, lo estamos construyendo en este momento aquí en este hotel Caribe. Es una inversión de 2 millones de bolívares que el presidente ha dado esos recursos como parte del esfuerzo por hacer del turismo uno de los motores impulsores de la economía nacional y de sacar a Vargas de las cenizas, como diría el gobernador. ¿Para cuándo estaría listo? Estamos estimando para el último trimestre del año que viene.